Buenas tardes, voy a leer un poema de psicoanálisis del amor, se titula La vida. Soy lo que se dice un hombre aniquilado por los papeles, mi vida va pasando entre leves escrituras, leves trámites burocráticos, mi vida va pasando con el tiempo, comer, dormir, desesperarme alguna que otra vez por el amor, ir huyendo de a poco de la vida, temer de todo, del ronco aliento del mar, de las poderosas letras de la máquina, de mis palabras y de tus besos, mi amor, tus besos, tu boca abierta, incansable y abierta, manantial, agua fresca, tus besos, te confieso, ser, quise ser, un hombre normal, todo que salió mal, y tengo miedo que la justicia se dé cuenta que poseo los últimos secretos del amor, las bombas contra las bombas. Cada palabra contra cada palabra. Soy inmune, heterosexual y poeta. Lo reconozco, no soy moderno. A veces siento mi cuerpo despedazado y loco, un cuerpo sin razón, sin tímites precisos. En esos instantes amo todos los cuerpos. En esos instantes mejor es dejarse llevar, ir olvidándose de todo. Vivir no es fácil. A veces una ráfaga infernal se lleva todo por delante. A veces ocurre fatal e inevitable la dorpeza. A veces el amor roza sin par la algarabía por vivir. Tales tardes y noches y soledades apretujándose unas contra otras para ser instante único. Pueblo final. A veces entre sueños conquisto mi libertad. Ajada y vieja libertad. Pintarajeada y vestida con sedas para las fiestas. Descansa ahora sobre mi lecho, entre mis genitales. Necesitaba un poco de amor. Se parece a la muerte. Y si canto por las mañanas, será tal vez que el mundo es agradable. Vivir ameno, comerse una tiruela en pleno verano, fresco. Hacer el amor entretenido. Morir natural y todo en perfecto orden. Como ustedes pueden imaginarse, un hombre totalmente encaminado. Un hombre serio, respetado. Un muerto en vida. Una palabra estampada hace siglos. Una vejez permanente desde la infancia. Lo que se dice, algunos libros escritos por algunos hombres, el peso de la historia. Escribo por lo tanto no para ser histórico, sino más bien con el intento, y no es poco decir, de transformar el pequeño hombrecito que nos permiten las históricas leyes. Insisto, algunos libros escritos por algunos hombres. Para empezar, quiero empezar por el principio. Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten, eso, eso es morir. Vivir es siempre una pasión contra uno mismo, un levantarse todas las mañanas, terco, empecinado, voluptuoso, contra el día interior, contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad, mis ritos. Vivir, os digo, una flor que se abre cada mañana diferente, cada mañana un movimiento nuevo para el amor, cada mañana una circulación diferente.